¿Cuál fue la situación que viviste tú en un accidente, la cual resulta que un joven de la comunidad de La Yaya falleció? Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó esa noche? Mira, yo venía por mi vera, venía manejando, yo soy una mujer que yo no ando rápido, todo el mundo lo sabe que yo no ando a esta vez. Yo venía por mi vera, venía del cruce, iba para el colmado donde mi mamá, mi mamá tiene un negocio allá abajo, y él, te voy a decir la verdad, yo no le vi a él nunca, yo venía por mi vera, me dice un muchacho que estaba ahí que fue él que me dio a mí, ¿me entiendes? Porque, como se dice, él dice que estaba donde una novia, y ella dice que discutieron, tuvieron una discusión, y él venía en alta velocidad. Cuando él venía, ahí me impactó, o sea, que a él no le dio tiempo, a mí no me dio tiempo de nada, porque en verdad yo reaccioné, ya yo estaba en el hospital, cuando no me di cuenta de todo. Tú quedaste inconsciente. Ajá. Bien, mira, sobre unas reacciones de los familiares de fallecidos, ¿ustedes quieren hacer una aclaración? Sí, porque se dice, dije que mi familia le dio golpe, y en ningún momento es verdad, porque, oiga lo que le voy a decir, la familia de la novia estaba ahí, le voy a decir algo, ¿cómo ellos van a permitir que mi familia lo maltraten a él donde él siempre visitaba esa familia? Y él es muy reconocido aquí porque la esposa de familia mía, su verdadera esposa, es mi familia, ¿cómo si lo conocen aquí, lo van a maltratar? Bueno, me dicen también que la ambulancia llegó tarde, lo llevaron tarde al Pino. Dice que la ambulancia, dice que llegó a la hora y pico, llegó no tener el accidente, y me recogían a mí, me trasladan al trauma, ya después lo recogían a él en un carro, y también lo llevaron. ¿En Calvania? Eh, eh, disculpa, disculpa. Ah, pero la ambulancia nunca llegó. No. Él no, él no fue trasladado en una ambulancia. No, en un carro. Entonces, ok, entonces fue trasladado en un vehículo privado, no en ambulancia, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, hubo uno de mis primos que le hizo así para que él reaccionara, o sea, como dándole un auxilio, pero no que él le dio golpe. Porque donde está la persona, familiares de él, o sea, familiares de él, porque como que él dice, ya somos toda una familia, no lo van a maltratar, digo yo. ¿Por qué la esposa de él de aquí? Que eso se sabe. Y es familia de mí también. Dime algo, ¿tú lamentas lo sucedido con este señor? Yo lo lamento, claro, porque eso es algo que ni él se lo esperaba, ni yo tampoco, ¿tú me entiendes? Dime, ¿tú puedes mandarle un mensaje a la familia de él? Claro, que lo siento, lo siento mucho, siento su pérdida, y que eso, es algo que uno no quería que pasara, porque nadie quiere chocar, ¿tú me entiendes? Ok. Repítanos tu nombre. Daniela Vargas Salmón. ¿En qué comunidad nos encontramos? En Los Altís, en Cruces Controba. Dios te bendiga, bendición.